...la importancia de todos los temas que nos cuenta nuestro pedagógico y osteopata Marco Antonio Cordero, que le damos ya la bienvenida. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos contando cositas, cositas importantes. Ojalá no tuviéramos que contar todas estas cosas, Marco, sobre todo lo del COVID, pero bueno. Ojalá. Ojalá que sí. La situación otra, pero bueno. Claro que sí. Hay que adaptarse, hay que aceptarlo, hay que comprenderlo y hay que continuar por el camino, ¿no? Así es, lo intentamos por lo menos. Bueno, vamos a tratar un tema que en pedagogía sí que es verdad que se trata muchísimo, que es el desapego emocional. Y antes que hablar propiamente del desapego, vamos a hablar de lo que es el apego, evidentemente. Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es el apego, Marco? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues este concepto del desapego es un concepto que en principio a priori no se entiende, porque realmente no es sencillo, ¿no? Sin embargo, cada vez se habla más de él porque es fundamental para nuestra salud mental y sobre todo para nuestra felicidad. Así que vamos a empezar por definir el apego, ¿no? El apego podemos definirlo como un estado emocional de dependencia a una cosa, a una situación o a una persona. Y tiene dos funciones, dos funciones que son básicas, ¿no? Una que es la función biológica, que es obtener protección para asegurar la supervivencia, y la otra es más de carácter psicológico, que es la de adquirir seguridad. El apego, sobre todo a la infancia, es necesario, ¿para qué? Para crecer, ¿por qué? Porque nos nutre, sobre todo emocionalmente, y nos ayuda a salir al mundo de manera más segura. Pero este apego, ya en las edad adulta, puede convertirse en una necesidad del otro para sentirnos seguros, y esto nos puede generar un problema. El apego a una persona, perdón, a una situación, a una cosa, nos puede llevar a pensar que eso se convierte en imprescindible para nuestra vida. Y eso, tarde o temprano, nos va a hacer sufrir y, sobre todo, depender. Si independo de algo o de alguien, dejo de ser libre. Y por eso, muchísimas de las relaciones que tenemos hoy en día se convierten en tóxicas, ¿por qué? Porque se originan en un mal apego y, sobre todo, generan una dependencia emocional. Claro. Bueno, pues entonces me estás diciendo que el apego lo adquirimos desde pequeños, que es buen apego, y sin embargo, a la hora de que vayamos creciendo, adquirimos otro tipo de apego. Por tanto, en definitiva, no es ni bueno ni malo el apego, ¿no? Bueno, una misma cosa puede ser buena y puede ser mala a la vez, lo vamos a explicar. El apego es necesario para crecer, eso está clarísimo, para sentirnos seguros, para nutrirnos emocionalmente, y su función no es otra que seamos adultos autónomos, sobre todo, independientes. Por lo tanto, el apego debe de dar paso al desapego tarde o temprano. Yo no puedo depender de mis padres toda la vida para sentirme seguro, porque es probable que los pierda en el camino. Nada dura para siempre, por lo tanto, si yo me aferro a algo y lo pierdo, voy a sufrir. Claro, claro. Bueno, pues me dices entonces que a lo largo de nuestra vida, una vez que hemos adquirido ese apego, tenemos que saber desapegarnos. Exacto. Por tanto, vamos a aclarar ahora qué es el desapego, Marco. Aquí vamos a la clave de nuestra cuestión de hoy, ¿no? El desapego malentendido puede parecer egoísmo, pero eso está muy lejos de la realidad, ¿vale? Practicar el desapego no significa romper vínculos con todo aquello que es importante para nosotros. Ni siquiera significa dejar de tener objetivos o de querer cosas. Más bien significa que aunque yo quiera algo, no lo necesito para vivir en un estado de felicidad o de tranquilidad. Ahora, pongo un ejemplo. Puedo querer una casa más grande, pero a la vez puedo aprender a apreciar la que ya tengo. Claro. A valorar lo que tiene de bueno, a mejorar lo que no me gusta, a agradecer la suerte que tengo de tener un techo y entender sobre todo que aunque quiera una casa más grande, no la necesito para vivir. Claro. Este es el poder del desapego. Que no dejo de querer cosas o a personas, que simplemente dejo de aferrarme a ellas como si fuese lo único importante. Es andar el camino o es andar disfrutando del camino y no estar constantemente enfocado en el resultado. El exceso de cadena o el exceso nos encadena o nos pone cadenas y no nos deja ser libres. En nuestras relaciones personales el desapego es clave para nuestro bienestar. Puedo relacionarme con la otra persona de una manera libre, de una manera espaciosa, dejando espacio y dejando tiempo para la individualidad, porque lo elijo pero no lo necesito. Prefiero estar contigo pero puedo estar sin ti. O sea, eso no quiere decir que tú no quieras a la otra persona. Es decir, tú puedes disfrutar de esa persona, de la convivencia, de tu relación, sin embargo no tener ese apego, esa dependencia, ¿no? Exacto. Disfruto de compartir mi tiempo contigo pero no vivo con el miedo a perderte. El amor deja de ser necesidad para convertirse solo en amor. El otro día he creado un grupo de pedagogía para el bienestar en el cual todos los días voy incorporando una cosita y el otro día puse un vídeo del principito en el que se especifica la diferencia entre querer y amar. Amar, querer es necesitar y amar es te amo sin poseerte. Claro. Definido de una manera muy, muy, muy reducida, ¿no? Claro. En muchos procesos. Marco, y otra cosita, por ejemplo, el apego en la infancia. Ese desapego que tiene que hacer el niño depende tanto de él como en este caso de la madre o del padre, ¿no? Que le ayude también a ese desapego, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros como padres tenemos que trabajarnos a nosotros mismos el desapego, el desapego de nuestros propios hijos y a la vez nuestros hijos van a recoger esa información, ese aprendizaje ya que nuestros hijos no aprenden, nuestros hijos nos imitan. Entonces, si trabajamos en el desapego, ellos nos van a imitar y van a crecer de manera saludable, tanto física como emocionalmente. ¿Se puede entonces aprender el desapego? Claro que sí, lo podemos poner en práctica. Hay que llevar a cabo una serie de pautas. Vamos a decir o vamos a hablar aquí de alguna, ¿no? Como, por ejemplo, cuidar nuestra columna personal, que se dice, que no implica o que implica que seamos responsables de nosotros mismos, que no pretendamos dejar en los demás esta responsabilidad, que nadie debe cuidar de nosotros, salvo nosotros mismos. Nadie debe retirarnos nuestras piedras o las piedras de nuestro camino, ni siquiera andar por nosotros. Si queremos ir al gimnasio, por ejemplo, no tenemos que esperar que alguien nos apunte o que alguien nos apunte o nos busque el hueco en la agenda, que ni siquiera nos anime a ir. Eso es nuestra propia responsabilidad. Claro. Somos los artífices de nuestra vida y de cada paso que damos. Por eso muchas veces, cuando trabajamos en consulta, dicen, es que fulano, es que me engano, que va, incierto. Primera responsabilidad o primera necesidad del terrorista. Echar la culpa afuera. Entonces, lo que a mí me pasa, responsabilizamos al otro, cuando realmente somos responsables de todo lo que nos ocurre. Otra forma de trabajar el desapego puede ser vivir el presente y aceptarlo. Vivir en el pasado o en el futuro, uf, vivir en el pasado eso nos genera un exceso de tristeza, y vivir en el futuro un exceso de ansiedad. Tenemos que trabajar para disfrutar y vivir y ocuparnos solo y exclusivamente del presente, que es muchísimo más sencillo, ya que el pasado no lo podemos arreglar y el futuro no sabemos qué es lo que nos va a atraer. Es incontrolable y, por supuesto, incierto. Otra de las cosas que podemos trabajar o otras de las pautas que podemos llevar a cabo es aprender del cambio. La vida está constantemente en cambio, en modificaciones, en crecimiento, en superaciones, en evoluciones. Entonces, hay que tener claro que nada perdura y todo se mueve. El mundo, por mucho que nosotros queramos pararlo, sigue girando y los días van pasando, van pasando, y ninguno es exactamente igual al otro. Hay que saber adaptarse al cambio. Eso es esencial, eso es fundamental para la supervivencia. Y hay muchísimas pautas y muchísimas herramientas que podemos utilizar para aprender a asimilar esas evoluciones, esas modificaciones, esos cambios que se producen día a día. No estamos diciendo que, por ejemplo, no lloremos una pérdida, ¿no? La tenemos que llorar, la tenemos que aceptar, tenemos que secarnos las lágrimas y, por supuesto, tenemos que seguir andando. Y para eso, el desapego es necesario. Otra de las pautas sería… Sí, sí, dime, y ahora te hago la pregunta, dime. Vale, vale, dime, 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 dime. No, yo quería saber, por ejemplo, ese apego que hemos adquirido de pequeño, dependiendo de esa dependencia que tenemos de nuestros padres, ¿ese tipo de apego lo podemos luego trasladar a nuestras relaciones personales de pareja? Por supuesto, son patrones de comportamiento, metaprogramas que se llaman en programación neurolingüística, que son como pequeñas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro sistema operativo, que es nuestro cerebro, que es nuestra mente y que son las que nos rigen o deciden cómo nos comportamos en cualquier situación de nuestra vida. Entonces, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han transmitido a la postre, lo vamos a reproducir en todas nuestras dimensiones de la vida. De forma inconsciente incluso, ¿no? Claro, eso es inconsciente, eso es automático, ese es el automatismo de nuestra mente inconsciente que implica el 95% de las operaciones que realizamos cada día. Nos deja el 5% para que nos equivoquemos, para que metamos la pata, para que digamos barbaridades. Sin embargo, el 95% es de manera automática. Entonces, ahí es donde tenemos que convertirnos en observadores, como decíamos la semana pasada, convertirnos en observadores y darnos cuenta de cómo estamos funcionando para poder incorporar, a través de las herramientas que vayamos aprendiendo o que nosotros estamos ofreciendo, a través de esas herramientas poder ir modificando ese tipo de comportamiento, esas creencias limitantes que eran las que hablábamos la semana pasada. Bien, ¿me ibas a decir otro consejito más? Ya para terminar, el último, agradecer lo que ya tenemos. Con demasiada frecuencia nos encontramos viviendo constantemente sumidos o perdidos en nuestros deseos, centrados en aquello que nos falta, en lo que no tenemos. Entonces, ¿qué nos invade? Nos invade una insatisfacción muy difícil de gestionar. Estamos todo el día enganchando con lo que tengo no lo quiero y lo que no tengo lo quiero. Y ahí pasamos nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros años. Debemos enseñar entonces a nuestra mente a centrarse más en lo que ya tiene que en lo que le falta. Porque si no, vamos a correr el riesgo de convertirnos en eternos insatisfechos. Porque vamos a contar un pequeño secreto. Siempre va a haber algo que nos falta. Porque el terrorista está siempre en un estado constante de insatisfacción. Entonces, una vez más, el desapego será nuestro gran aliado para superar esa insatisfacción constante. Bueno, Marco, es un tema súper interesante del que podemos llevar, nos podemos llevar hablando muchas horas. Muchas horas. Pero bueno, todas aquellas personas ya saben que estén interesadas en este tema, en el desapego emocional, otro tipo de temas sobre la pedagogía del bienestar. Pues para eso tienen a Marco, a Sana Salud, Pedagogía del Bienestar. En sus redes sociales pueden encontrar toda la información y en los rótulos que le hemos puesto también durante el programa. Marco, un millón de gracias. Gracias a ustedes de siempre. Nos vemos la semana que viene si seguimos en una situación por lo menos, por lo menos viable. Esperemos que sí, Marco. Un beso muy grande. Un beso a Dios. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.